La producción de animales para la vestimenta es una industria que ha crecido mucho en las últimas décadas. Otras formas de producción de animales masivas para el consumo son producto de una sociedad igual. Pero el consumo de carne no es generalizado ni homogéneo. En la India cerca del 40% de la población es vegetariana. De acuerdo con un informe de la FAO, un nigeriano come al año cerca de 9 kilos de carne, un alemán poco más de 88 y un estadounidense más de 120 kilos al año. Vean esto. México es el sexto productor de carne en el mundo. Los industriales adquieren ganado flaco que obtiene su peso máximo en pocos meses y no años como naturalmente ocurriría. Depende mucho, pero los socios de la MEG te pueden finalizar un animal de 180, 300, 400 kilos en alrededor de 160 días. Alimentación manipulada, piensos con harinas de origen animal, implantes hormonales, confinamiento, es igual a engorda. Esta raza que se llama Blue Belgian, es una raza europea muy especializada en producir carne magra y tienen unas masas musculares realmente muy potentes. Y pues sí, son animales que ya se acostumbró la gente a que el parto se atienda por cesárea, porque el producto es más grande del canal de parto que pueda tener ese vientre materno. Y así como ese, pues tenemos también ejemplos de aves de doble pechuga, que ya tienen problemas metabólicos. La dieta de un animal es carbohidratos, precisamente por gramos que son los que están enfocados a ganar este peso. Proteínas, grasas, por supuesto, y vitaminas y minerales, que son los cuatro componentes esenciales. A esto también hay que sumarle, en algunos casos, la adición de plantas y promotores de crecimiento permitidos. Estamos hablando de hormonas, ¿sí? Pero es una corriente, es una tendencia a dejar de usarlas, eso es un hecho, por la exigencia de mercados también. En el país se producen 1.800.000 toneladas de carne al año y se exporta a países como Estados Unidos, Corea, Japón, Reino Unido y Rusia, mercado que rechaza el uso de hormonas. Mira, el mercado de Rusia, por ejemplo, era un mercado muy importante para nosotros y justamente por una contingencia que tuvimos ahí, con el uso de estas sustancias, se nos cayó en su mercado. Del silpatero, en específico, que es un producto que se ocupa para promover el crecimiento. El manejo de alimentación, contraria a su biología, dio como resultado el episodio aquel de las vacas locas en Europa. Los bovinos, naturalmente herbívoros, sufrieron encefalopatía esponjiforme por haber sido alimentados con harinas animales. México también ha sido blanco de señalamientos a nivel mundial con numerosos casos positivos en pruebas antidopaje en deportistas por consumo de carne contaminada con clenbuterol. Este anabólico aumenta la masa muscular de las vacas y es ampliamente usado por los ganaderos, tal como lo ha denunciado desde hace años la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. La voracidad, no de los animales, sino de las personas. La búsqueda de aumentar la producción de carne a toda costa, nos ha hecho olvidar no solo el medio ambiente que destruye la ganadería. Ya no digamos el sufrimiento que se genera a los animales, sino incluso parece no importarnos nuestra propia salud. ¿Cuál es el mundo? El año pasado, el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Harvard eliminó de su dieta recomendada y de su pirámide de alimentos, la leche y todos los demás lácteos. ¿Cuáles son los argumentos de quienes defienden una dieta sin productos animales? ¿Quién se beneficia con su producción masiva? Es un tema que genera mucha controversia, pero vale la pena escuchar no solamente la voz de las grandes empresas productoras de alimentos y sus aparatos publicitarios. Vean esta conversación con el Dr. Eric Estrada. Dr. Eric Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos en Instinto Animal. Doctor, se dice que la carne y la ecología, la producción masiva industrial de carne de todo tipo daña el medio ambiente. ¿Es esto cierto? Sí, sí es cierto, claro. Nada más hay que considerar que en el sureste mexicano se está cambiando la selva alta perenifolia, la selva estilo Tarzán, se está cambiando por pastizales para meter vacas. Para tener una idea del impacto en México que causa la ganadería es que se ha exterminado el 90% de las selvas y en los lugares templados se ha exterminado el 70% de los bosques. Y la principal actividad, obviamente está la siembra de cultivos básicos, pero principalmente ganadería. Y no solo impacta en la transformación de los tipos de vegetación, sino que también impacta en la producción de gas metano. La digestión que tienen los rumiantes produce grandes cantidades de gas y esa gran cantidad de gas forma parte del calentamiento global. ¿Qué es lo que ocurre actualmente con la producción intensiva y qué tanto es el consumo a partir de esta producción intensiva en México, en el mundo? Bueno, en México y en el mundo, obviamente la población ha dejado de ser rural, se ha vuelto citadina y luego las normas oficiales de alimentación normalmente equivocadas, como la gran última equivocación que es el plato del bien comer, que es un plato contrario a la salud. Contrario a la salud, porque a partir de que se echó a andar en el 2006, aumentó la obesidad de niños en adultos, aumentaron los infartos, el cáncer. Precisamente cuando se echa a andar una norma oficial que promueve el consumo de leche, carne y huevo, promueve el consumo de latas, el consumo de alimentos industrializados. Y el día de hoy, pues, primer lugar en obesidad infantil, primer lugar en obesidad de adultos. Y solo van ocho años que se autorizó esa norma oficial. La primera causa de muerte en México, la primera causa de muerte en México y en el planeta, es el consumo de leche, carne y huevo. Los médicos le llaman enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares es sinónimo de decir enfermedades del colesterol. Y luego, si nos vamos a los embutidos, a las bícegas, a la carne de res, de marrano, ahí es donde encontramos el polesterol de alta peligrosidad, porque está asociado a los ácidos grasos. Esto en cifras, un mexicano muerto cada tres minutos. Doctor, lo que usted está diciendo, realmente, pues, se ha estudiado, usted lo tiene bien documentado. ¿Por qué entonces continuamos con los que no estás? Bueno, pues, es muy fácil de explicar cuántos miles de millones de pesos están involucrados en la ganadería, cuántos miles de millones en la industria de los lácteos. Inglaterra, también hace ocho años, 2006, prohibió el consumo de leche en las escuelas. El Instituto Nacional de la Nutrición propuso dieta vegetariana cuando se coma carne muy poquita y solo pescado, y que impuso en la zona roja de alta peligrosidad toda la panadería, todos los alimentos fritos. Y esa pirámide del Instituto de la Nutrición, pues, ahí quedó para la historia. Doctor, esto lo saben en la Secretaría de Salud. Sí. Entiendo, porque además usted es asesor. Sí, yo soy consejero desde el 2002. ¿Qué dicen ahí? Pues, nomás se sonríen. Nomás se sonríen y no dicen nada. Pues, ¿qué van a decir? Entonces, obviamente, invito al público que se haga un examen de laboratorio, que se vuelva a vegetariar un mes, y que vuelva a hacer otro examen de laboratorio. Que viva la sensación de la salud y que lo demuestre con datos. Así mismo. Doctor, pues, muchas gracias por plantearnos esta propuesta de transformación completa en nuestra alimentación y de repensar el consumo de frutos y alimentos de la raja. No, pues, nada que agradecer, al contrario, como yo.